Bueno, a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, una nueva noticia, las 4.52 de la Maduro A Bueno, a ver si dejáis un ley, un favorito, se dais un montón Y bueno, en este día que no ha habido apenas nada, pues nos trae una noticia Básicamente bastante interesante, la verdad Y bueno, tenéis en la descripción un vídeo Un vídeo que es una comparación gráfica de Black Ops 2 Entre Wii U y todas las demás plataformas, ¿no? Bueno, las plataformas importantes, por decirlo de alguna manera Y realmente, no sé qué pensar, ¿no? Bueno, Wii U ya sabéis que es la nueva consola de Nintendo La gran apuesta, quizás, para esta generación Ya ha salido en Estados Unidos, aquí saldrá el día 30, si no me equivoco Ya la tengo reservada, probablemente el día 30 ya veréis Ya veréis gameplays de Nintendo Land y de Zombie U Aparte del unboxing de la consola, dichamente Bueno, en esta comparación gráfica, básicamente, pues se puede apreciar el pequeño salto, ¿no? Quizás de una versión a otra, ¿no? ¿Cómo veo yo los gameplays? La zona de la Wii U quizás la veo un poco más definida Con a lo mejor menos color, más definición Y más, no sé, mejor a lo mejor gráficamente Pero quizás más vistoso en las demás plataformas, ¿no? Me hace falta ver mucho más, ¿no? Obviamente Y me hace falta verlo en la vida real y no en un vídeo Porque realmente en un vídeo, cuando se renderiza, se pierde mucha calidad Ya sea el mejor renderizado del mundo No se va a ver directamente como se ve en tus pantallas de televisión Como sea, ¿no? Y realmente, bueno, si eres, bueno, poniendo ajustes y tal Seguramente, pues sí que lo sepas hacer Pero normalmente cuando veis un vídeo de YouTube y tal Pues no va a tener la definición esperada que en consolas, ¿no? Básicamente, pues YouTube se ha limitado en este sentido Así que, bueno, dentro del aspecto de lo que cabe Sí que es verdad que Wii U, pues se ve un poquillo mejor, ¿no? Y realmente, pues es eso Y bueno, tenéis el vídeo en la descripción Juzgar por vosotros mismos Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chao Y nada, nos vemos en el próximo vídeo